¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Es un cobarde! ¡Respóndanos! 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 ¡De la cara! ¡De la cara! ¡Miren cómo se burlan! ¡No me estás atrevido! ¡Respóndanos! ¡Irán a la autoridad! ¡Respóndanos! ¡Vamos a burlan de nosotros! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atrevido! ¡Empujan a la machuleta! ¿Por qué se ríen de nosotros? ¡Se están riendo del pueblo! ¡Se están riendo! ¡Atrevido! ¿Por qué se ríen del pueblo? ¡Que la necesidad hay de que usar el pueblo! ¡Atrevido a la machuleta! ¡Atrevido a la covering! ¡Vuera de la persona! ¡Vuera de laரcia! ¡Que la especialista! ¡Atrevido a la gente! ¡Rip! ¡Vuera de la expresión! ¡Vuera de la 항상! ¡No! ¡Atrevido a laласт wow! ¡Qué Beto! ¿Por qué se ríen del pueblo? ¡qué brother! ¡Atrevido a la machuleta! ¡Exacto han reun done! ¡Fuera de las emisiones! ¡Code todo! ¡Gracias!